Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicLogTK Hoy os traigo un mazo de criaturas voladoras Porque desde que salió M20, pues ya sabéis M20 lo ha cambiado todo en estándar Desde que salió M20 tenemos entre nosotros una criatura Que ha provocado el surgimiento, aunque sin mucho éxito todavía, competitivo, quiero decir De mazos de criaturas voladoras en general ¿A qué carta me estoy refiriendo en particular? Pues me estoy refiriendo una carta tan tonta como el Águila Empiria Que es una especie de comandante de voladoras O sea, es una criatura que da más uno más uno a todas tus criaturas voladoras Por tres, es un 2-3 vuelas, estadísticas decentes Y da más uno más uno al resto de criaturas voladoras A las otras, a sí misma, lógicamente, porque entonces sería un 3-4 de por sí Bueno, el caso es que este mazo, bueno, esta criatura Ha provocado el surgimiento de varios mazos De hecho, en los próximos días voy a traer algunos de ellos Porque hay versiones, digamos, orientadas a espíritus La versión de espíritus me flipa, me encanta Porque este bicho es espíritu Y te pones a mirar el listado de criaturas que es un espíritu en estándar Que podéis ver aquí Las que tengo ahora mismo aquí seleccionadas Son todas espíritus Y dices, ah, pero si hay un montón de espíritus buenos Anda, esto es espíritu, esta carta es buena Esto es espíritu, anda, esta carta es buena Esto es espíritu, anda Hay un montón de espíritus muy buenos Anda, esta carta Mazo de espíritus Bueno, ya hablaremos del mazo de espíritus Hoy vamos a seguir otra de las líneas Que tiene esta águila Empiria Estas criaturas voladoras Que es con Sephara Mucha gente cuando sale esta carta Sobre todo los que empiezan En Magic empiezan Dicen, ala, un ángel Que por 7 es un 7-7 Vuela vínculo vital Que hace que tus otras criaturas voladoras sean indestructibles ¿Qué más se puede pedir? Pensad una cosa Si juegáis Sephara Y tiran una ira de Kaya, por ejemplo O algún efecto tipo ira de dios Que destruye todas tus criaturas No las destruye Destruiría a Sephara Pero las otras son indestructibles Así que no morirían, ¿vale? Bueno, Sephara La gracia que tiene en este mazo Es que se puede jugar gratis Bueno, gratis Pagando uno blanco Y girando 4 criaturas voladoras O sea, digamos como si fuese convocar Algo parecido Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos un porrón de... O sea, este mazo va a pelo Hay mazos de estos De voladoras De pájaros Birds O como lo queramos llamar Que llevan contes Que llevan algo de disrupción Algo para protegerse Esta baraja no Esta baraja va a pincho Lleva Voladora 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 Todas de coste 1 Todas estas llevan 5 criaturas De coste 1 Voladoras O sea, lleva 20 Costes 1 Voladores ¿Para qué? Para hacer primer turno bicho Segundo turno Bicho bicho Tercer turno Bicho Sephara O sea, para poder jugar en el tercer turno Una Sephara, ¿vale? Básicamente es para eso Luego además llevamos En el coste 2 El Fantasma Supremo Que es otra voladora Que está bien Por 2 es 1 o 3 Vora Pero Da más 1 o más 1 A los otros espíritus La cuestión es que hay un montón De espíritus en este mazo La propia Águila Empiria Ya lo hemos comentado Es espíritu El Fantasma Supremo En sí mismo Lógicamente es espíritu El Marinero Espectral Es espíritu Y hay más espíritus por ahí Como el Ejecutor Ejecutado Y otros que no vamos a meter En esta versión Porque no encajan bien ¿Vale? Pero hay un montón de espíritus Así que está justificado Llevar este Fantasma Supremo En el coste 2 A su vez El Ejecutor Ejecutado En el coste 3 Está guay Porque pone 2 tokens 1-1 Que van a ser dopados Por el Fantasma Supremo O que van a servir Para jugar esa Sephara ¿Vale? O sea, que tienen su sentido Además de que es buena carta Porque es que es buenísima Es que esta carta es buenísima Además porque exilia a criaturas ¿Vale? Puedes quitarte una amenaza Del rival importante Pagando 4 Y exiliando el Ejecutor Ejecutado Pero te dejaba el otro token Claro Y luego Como estaba comentando Aquí la Empiria En el coste 3 Vale, aquí vienen los bichos gordos ¿Vale? Los de convocar Llevamos 4 copias Del Oxxon Venerado Que si bien No es una criatura voladora Va a hacer un efecto cruzada Sobre nuestros bichos Es decir Les va a dar más 1-1 Juegas un montón de chinches Oxxon Venerado En el tercer turno ¿Vale? O sea Digamos que en el tercer turno La idea es O meter un Oxxon Venerado O una Sephara Pero alguna de las dos cosas El Oxxon Venerado Vado para tus bichos La Sephara Es un 7-7 Igual a vínculo vital Imaginad clavarle esto A una monorroja ¿Vale? Pues te rías en su cara ¿No? Le da indestructible Al resto de tus criaturas voladoras Por tanto A las de control También les vas a volver locas Con una Sephara en mesa Porque hace que El resto de bichos Sean indestructibles ¿No? Que no los puedan matar Así que nada Es muy simple la baraja O sea Es Juega todos los bichos voladores posibles De la mejor calidad posible Y luego O los dopas con Oxxon Venerado O los dopas con Aguila Empiria O Metes una Sephara Que los hace indestructibles Y encima es un 7-7 Igual a vínculo vital Que es una burrada ¿No? Ya está Muy simple la baraja Muy simple Llevamos 20 tierras Azorius ¿Vale? No hay mucho que contar Sobre el tema de las tierras Y ya está O sea Vamos a por ello Yo creo que eso A ver No es un mazo tier 1 Pues es un mazo divertido Cuando sale Vamos a jugarlo en Partida normal Aquí está La Turbo Sephara Hay varias Varias versiones de Sephara En la descripción del vídeo Os voy a dejar como siempre El listado completo de la baraja Para que lo podáis exportar A Magic Arena y probar Esta es la versión buena Digamos de la baraja Hay otra versión Budget Que os la voy a dejar ahora A continuación También en la descripción Que la vamos a comentar Que estaba justo Al lado Si habéis fijado en los mazos Ponía Turbo Sephara Budget Sephara Ahora os lo enseño Vamos a hacer prácticamente lo mismo Es quitando alguna rara Y ya está Pero para que tengáis Dos opciones Para si lo queréis montar Y probar Yo creo Para mi gusto No es la mejor baraja ¿Vale? Para mi gusto Son mejores las barajas De criaturas voladoras Que tienen algo de defensa Algo de disrupción Es decir Algún counter O Yo que sé Anular invocación Para subir criaturas Del rival a la mano O cosas por el estilo Bueno Creo que no es muy buena mano Pero nos la vamos a quedar ¿Os imagináis que es un mirror? Le dimos un mirror Y si no es un mirror Es parecida ¿Vale? Porque también es de criaturas voladoras Puede ser Hay varias versiones Como os he comentado Hay una versión Que es de aves O sea Tipo criatura ave Y dopa las aves La nuestra es De Sephara Pero también la hay de Como os he comentado De espíritus La quiero probar La de espíritus Es la que más me llama la atención Pues si es un mirror La suya es la de voladoras normales No es ni siquiera de aves Porque esto no es ave Hemos tenido un poquito De mala suerte Porque llevamos Muchísimas criaturas De coste 1 Y no nos han salido Creo A ver El problema de esta versión La versión que tenemos delante Es que lleva counters Y lleva donar invocación Así que es posible Que la Sephara nos la suban a la mano Es posible Tampoco es seguro Nos hemos robado dos llanuras Y esta mazo Necesita más islas Que llanuras Supongo que lo suyo Es el ejecutor ejecutado Que ya ponemos dos tokens Ya tenemos la opción De hacer un remover El turno que viene O incluso Jugar la Sephara Ahora veremos No vamos a atacar También podemos jugar El Águila Empiria Y atacar de mucho Y es malo suerte Que nos haya tocado un mirror Que casualidad Es que yo no sé Si este juego Te empareja a aposta Pero parece a veces Que lo hacen a aposta Vale Va a hacer lo mismo Supongo Águila Empiria Evidentemente A ver Si no tiene Bueno Aquí podríamos hacer Un bloqueo Pero lo que pasa es que Queremos jugar la Sephara Aunque también La podemos jugar Con una Sirena Jugamos Sirena Y Sephara Así que Para no comernos Demasiado daño Demasiado pronto Vamos a hacer un bloqueo Ahí Si quiere anular invocación Nos sube la Sephara La mano Bueno Pues no pasa nada Creo que es mejor esto Hacemos más Coste alternativo Obviamente No sé ni para qué pregunta No sé ni para qué me hace Clicar las que otros Que hay que girar Porque no hay otra opción Vale Yo creo que tiene un Anshamon Es muy probable que lo tenga Anular invocación No es lo dudo a la mano Pero en ese caso Lo volveremos a jugar Y ya está Tiene un Terferi No me lo esperaba Lo malo Es que pega de 7 Si volvemos a hacer esta jugada De jugar la Sephara Y nos la vuelve a subir a la mano Estamos fuera Nosotros no matamos Pero ojo Que con el Águila Empiria Todos ganan más uno Pero ya habíamos 4 3, 7 3, 10 2, 12 No le matamos Pero quizás sea lo más inteligente Bueno, ahora lo pienso Podemos jugar la Sephara Y protegerla con la Sirena Yo creo que podemos hacer eso Vamos a atacar Vamos a O sea, el Terferi Vamos a cargarnoslo Que es un poco Un poco molesto Vale Chachi Vamos a jugar Sirena Podría haber un Bicho más En mesa nada más Y la Sephara Como tiene vínculo vital Y le va a bloquear bastante bien Puesta alternativo Uno blanco Sí, correcto Y giramos las 4 únicas Creaturas voladoras que tenemos Ahora me dejo un azul enderezado Para proteger a Sephara Que es una cosa Que también podríamos haber hecho antes O haber jugado un poco En torno a ello Vale, pasamos Y ahora si nos la intenta subir a la Bueno A ver Si tiene otro 3 Feri Hemos perdido Porque pega de 7 Decide conceder Es que Sephara le gana Si no tiene un anular Invocación en mano O el Teferi como antes Oye, pues ha estado bien La primera partida Un Mirror, o sea que es interesante Y la versión de Sephara Yo creo que es que es mejor O sea, en el Mirror es mejor Yo creo que en general no En general no es mejor Porque es muy dependiente De llegar a esas 4 criaturas Y te las matan No llegas el Sephara Por la Sephara en la mano O sea Pero claro, en el Mirror Que no tiene antirquiaturas El oponente Te va a dejar llenar la mesa De bichos De chinches Y juegas a Sephara La proteges encima Con una sirena de matometas Y listo Un mazo bastante chulo Tenía muchas ganas De traerlo al canal Llevo unos cuantos días Deseando traerlo Y por fin lo tenemos Ah, esta mano está muy chula No he hecho mucho Dectech de la baraja Porque ya sabéis Si es que es súper simple O sea, es Sota Caballo Rey El mazo Pum 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 El cuerpo me pide pagar dos vidas Porque las vamos a ganar Con el Alcon Sanador Y las vamos a recuperar Vale, si nos Aquí necesitamos un Un Choque Un Choque Así que vamos a dejar Que nos mate el Alcon Sanador Sin que tenga más información Aunque si está un poquito Atento al metajuego Nuestro amigo Momo83 Que es el nombre del rival Sabe que es una Baraja de Pajarillos Pues ahora sí que voy a jugar El que pega dos Si nos deja el juego Y lo vamos a acompañar De un Hada Malhechora Si algo se tiene como Un Removale Que sea el Hada No el Marinero Que es mucho mejor El Marinero a largo plazo Te puede dar la partida Por la cantidad de ventaja De ganas Es una Icet Nos mata el dicho Que pega dos Esto no tiene sentido Si mata este El bicho que pegado Está un poco Puede atacar Esto sí que es extraño Es una Icet Super Friends O sea de Planeswalkers Vamos Vamos a meter dos bichos En mesa Y el siguiente turno Le meteremos el Águila Empiria Es mucho más inteligente Vas a hacer más daño Porque le va a dar Meter más uno Más uno A todos estos Bueno Parece que se ha quedado Bueno No sabemos si se ha quedado Atascado de tierras O no Simplemente está jugando Un Octar En su fase principal Buscando tierra Dos vidas Eso es que viene otro Removal No nos llega No nos llega Para asefar este turno El problema Es que tenga Que tenga ahora Un Clarín Ensordecedor Y nos vale la mesa Y adiós Pero bueno Si tiene el Clarín Pues hemos perdido No tiene Clarín Menos mal Si jugamos la Sephara Un Tresferi La Sephara esta Me parece a mí Que no la vamos a jugar De momento este año No Hay que matar Hay que matar Sonorset Pegamos de seis Ojo A él Quiero decir Le bajaríamos a cinco Vamos a matar A Narset Que además Le habilita el mana Del Mox También Hay dos Hay razones Vale A Narset le da ventaja De cartas Le habilita el Mox Un Sarkand Me va a meter Un 4-4 Bueno Tenemos opciones Vale No hay razón Para dejar Ninguna Criatura enderezada Vale Parece que él va a atacar Si se gira Perfecto A ver Pegamos de nueve O sea La Narset ataca con todo Si robamos voladora Lo malo estaba Contra el Tresferi La Sephara No es muy buena A ver Que nos sube la mano El volador más caro Lógicamente Joder Este es un buen robo Si robamos una tierra Podemos jugar Sephara Ah La Narset Y podría haber atacado Antes Bueno No pasa nada Chicos No pasa nada Yo creo que le vamos a matar A él Vamos a intentarlo Al menos Estaba pensando Estaba pensando Narset Narset No nos afecta En nada A nuestro mazo Hasta que juegas La segunda Dama lechera Ya sabéis que yo Contra este tipo de cartas Contra los Plains Wacers Que rompen La La mecánica Habitual Del juego Es que La cabeza Deja de funcionar O el Clarín Adiós Justo Necesitamos la Sephara Para O sea Ese Clarín Nos ha humillado No ha activado La habilidad Del Sharkan Que prácticamente Nos mataba Atacando Con los Plains Wulkers Y con esto Lo que hace Es que prevenía El daño No Esta partida Está perdida Demasiado control Demasiado control Esta braja Ya no se ve Vale Es una Es una Jeskai De Plains Wulkers Una Jeskai Super Plains Y no se ve Nada en el Metajuego Vamos a hacer otra partida Hemos estado cerca De todas maneras No hemos estado Tan lejos Un poquito Si hubiésemos podido Jugar esa Sephara En algún momento Y haber hecho Nuestros bichos Indestructibles La habríamos podido Ganar Y ahí En esa anterior El Ada Malhechora No habríamos robado Nunca la carta Porque Esa Narset Estaba ahí Protegida Con el dragón Entonces no íbamos A poder matarla Bueno La mano está bien Nos la podemos quedar Lo malo es que Nos salimos Si es una mono roja Nos vamos a reír Le voy a poner El Pegaso fiel Como cebo Para que si quiere Matar algo Que mate el Pegaso Roja blanca Uy que raro Pues voy a jugar Dos criaturas voladoras Ahora Alguna va a morir ¿Vale? Pero si no mata Ninguna criatura Este turno Que me extrañaría Le clavamos a Sephara El siguiente turno Ah interesante El ataque Nos lo vamos a comer Nos lo vamos a comer Porque el siguiente turno No viene una Sephara Pum Susto Y yo creo que Siendo roja blanca No va a tener forma De quitarse esto De en medio Cuarta criatura voladora Es lo que decías Y es que este mazo Puede hacer estas burradas La idea del sueño Es este ¿Qué se ha girado Y qué no se ha girado? Es que no se ve bien Ahora es cuando Él concede O sea No creo que tenga En rojo blanco Un aboros De este estilo No creo que tenga Ningún removal Que pueda matar a Sephara A ver Puede tenerlo Paga dos vidas Un fénix A lo mejor Va a jugar Ojo que nuestras criaturas Son indestructibles Puede tener un fénix Puede tener un golpe De justicia Y la criatura se hace daño A sí misma Igual a su fuerza Y nos mataría a Sephara Ay perdón Al menos ganaríamos Siete vidas No sé si puede tener algo ¿Vale? Siendo boros Lo dudo Pero Vamos a ver No ha concedido Así que algo debe de tener Ira descontrolada Tendrá dos iras descontroladas Puede ser Sí, las tenía Sí O sea que No es una boros agresiva Sino que es una Boros feeder Wala Se ha gastado la mano entera Pero la Sephara La ha matado Vale, vale Bien jugado Yo creo que nosotros Vamos a jugar la mano También entera Espero que merezca la pena La jugada Que vamos a hacer Tenemos un buen Blocador Como lo han generado Al haberse gastado Toda su mano No le debe quedar nada O sea Esperemos que no tenga más cosas Nosotros pegamos 4 y 4 8 12 15 18 22 El siguiente turno Si no tiene bloqueadores Vamos a ver si esta vez Sí que conseguimos ganarle O sea que es una boros feeder Que ha salido lenta Con jefe de guerra de legión No me gusta esta carta En este mazo Roba carta ¿Vale? Roba carta One more time Pero para ello Se ha girado bastante Legionaria Se ha girado otra vez Todavía más Y con cede Sí, le matábamos en Si no en un ataque En dos Pero estaba Estaba bastante fuera Sí, sí Buah, este mazo Mola muchísimo Es cierto que no ganas A todo el mundo Pero es bueno Es bueno Es razonable ¿Vale? Es bastante bueno Yo, a ver Tampoco voy a jugar mucho más Lo estoy probando Estoy testeando Y tal Pero si os mola Adelante con él Y yo creo que tiene recorrido Cuando llegue la rotación de septiembre A ver Hay cartas que se van Cartas que llegan Pero en general Las cartas de M20 Las voladoras nuevas de M20 Ya lo dije El color azul de M20 está muy chulo Pero qué mano es esta Esta vamos a hacer un mulligan Es lo que he dicho Si llevo 20 criaturas de coste 1 Quiero jugar 2 o 3 en los primeros 2 o 3 turnos No Esto Vamos a hacer un mulligan Esto es otra cosa Nos la vamos a quedar Y llamadme loco No, no vamos a quitarme la tierra Lógicamente O sea Necesitamos más azul que blanco Así que me voy a quitar La llanura Con dos tierras El mazo funciona Con que robemos una criaturilla más Ya podemos jugar la Sephara Eso sí Lo que es salir Es que salir no es algo nunca Mira que lo digo siempre En todos los vídeos Y no es casualidad Yo debo salir En torno al 20% De las partes que juego Y no juego pocas Juego cientos Vaya hombre Me habría gustado salir con esto Si hubiese sabido Que lo iba a robar Salgo de la malhechora Porque si robásemos Una segunda de la malhechora Le sacaríamos partido Tenemos Sephara de tercer turno Y esto parece una mono verde Stompi No Necesitábamos ese bicho Lo necesitábamos bastante Bueno si robamos otra voladora Nos llega también para la Sephara Es que yo creo que una Sephara Le reventamos Qué rabia Qué rabia No bloqueamos ni nada Si no es obvio Que no vamos a bloquear Ahí está Vale bien Entonces te dan para la Sephara Guau Cómo mola Me recuerda a Affinity Ese mazo en el cual Se te cae la mano a la mesa Es que se te cae la mano a la mesa Pero si solo tengo 4 criaturas Gíramelas y ya está ¿Por qué me hace esto el juego? A ver si concede Si concede ahora Es el mejor vídeo de la historia Uff Pero no puede con nosotros ese bicho Debería haber concedido Total Ahora es cuando concede Entonces espero Y encima tenemos un counter Además de que son indestructibles Nuestros bichos Vigilancia Ni siquiera roya Este bicho no sé por qué No le han metido Vigilancia roya No habría costado tanto Y sería Nadie se quejaría No decir Oh es demasiado Bueno Que tiene roya Es un mazo de hidras Ahora vemos una isla Vale Es un mazo de hidras Es una cynic hidras Que aquí al canal Ya la hemos traído Eso no es suficiente Ah bueno Gana un Ah claro que es 10-10 Uff No había pensado en eso No se había percatado A lo mejor De ese detallito Lo malo es que la Sefara Sí que nos la mata ahora Con el 10-10 Así que no podemos Atacar con ella Esperemos que no le salgan Más clases Ojo Que a lo mejor No ganamos esta partida Lo que no sé Es como la va a ganar Él No creo que pueda Salvo que pudiese matar Esta Sefara Bueno Con otra hidra voraz A lo mejor la puede matar Pero tendría que ser de 9 Sí, sí tiene Con otra hidra voraz Nos mata la Sefara Y se acaba la partida También lleva Elementales Lleva hidras Y lleva elementales Guau Dos y tres, cinco Y unos seis Si robásemos Un dopador Algo que diese más Fuerza a nuestras criaturas Guau La verdad es que Su mazo Tiene un montonazo De ventaja de cartas Yo cuando juego aquí La Sink de hidras O bueno Cualquier mazo de este estilo Ya sabéis que a mí nunca me sale El combo de Gargos Mascarasis O Arrecifes A este le sale todo Le salen las hidras Le salen los Los elementales Por un lado y por otro Ah No es un dopador Bueno pues Ya el siguiente turno Salvo sorpresa Así que deberíamos matar Ya digo Ya digo pero si Si le sale otra hidra voraz Bueno es que aún así Aunque tenga otra hidra voraz Y nos mate la Sephara Aún así ganamos Bueno tenemos Seis Siete atacantes Voladoras Que pegan de uno O más Con eso no gana Pero con esto roba Dos veces Con los arrecifes Ojo que estos dan Dos de mana cada uno Dos verdes Tiene mana infinito Puedo hacer mil cosas El Gargos es solo Con hechizos del oponente ¿Verdad? No Es también con sus propios hechizos Podría hacer luchar Con la Sephara Pero lo que necesita Es ganar vidas Que si no le matan Nuestras criaturas voladoras Además de que ojo Que podemos contrarrestar Habilidades o hechizos ¿Vale? O sea Podemos contrarrestar La habilidad de Gargos Con una sirena La cuestión es Si nos merece la pena A ver Está pensando Tiene opciones Supongo Tiene que tenerlas Vamos digo yo Con ese mazo La vi bien Es el de mirar tartas Vale Está bien Al principio Se jugó mucho Y luego como el Teferi Se puso de moda El Tresferi Pues no se ha vuelto a jugar Otro Otro recién despertado Roba Tres Bueno Roba tres Mira tres Y son dos cartas Que no son tierra Y una tierra Vale Pero le quedan Ahora mismo Cinco de mana Verdes Todos Cinco verdes Tiene Así que ahora es cuando Él concede A lo mejor no se ha dado cuenta Pero tenemos Dos counters Ahí está la hidra Es que de hecho Que nos la mate Ahora mismo Ya nos da igual Porque Le queda un bloqueador Y tenemos Millones de atacantes Sin embargo A ver Tres Y dos O sea Tres Siete Le pasan Cinco Seis Si es que da igual Vamos a contrar Esta es la habilidad ¿Por qué no? Se estaba muerto Desde antes La verdad es que La verdad es que Yo creo que ha tenido Un poquito de mala suerte Porque con todo lo que ha robado Y todas las opciones Que tenía Todas las posibilidades Que tenía para matar A nuestra criatura voladoras Podría haber hecho algo Pero yo lo he tenido Un poquito de mala suerte Joder La verdad es que El mazo es divertido No me digáis que no es divertido Y no es malo No es malo del todo Yo creo que De las versiones Que hay de criaturas voladoras Azorius Que hay unas cuantas Que iremos trabajando en ellas Estos próximos días Creo que es la más floja Me gustan más las que llevan Algo de disrupción La de Sephara Es muy gracioso Clavar una Sephara Pero es muy dependiente De tus criaturas No me juego contra la monorroja Contra la monorroja No puedes ganar Te mata con chispas Tus dos o tres bichos pequeños Y adiós ¿Vale? Con la monorroja Tienes una opción Que es salir tú muy rápido Que no te mate los bichos Y clavar un loxodón Si clavas un loxodón A partir de ahí Puede que ganes ¿Vale? Me ha gustado muchísimo este mazo Espero que os haya gustado tanto como a mí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que ¡Hasta luego!